Buenos días, ¿cómo está la gente hermosísima de Acuario? Bienvenidos al canal de TarsoC444, mi nombre es Nancy, para los que son nuevos en el canal les doy la bienvenida. Vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Acuario, de Sol, Luna o Ascendente. Si te resuena, la tomás la energía y si no la dejás que pase a quien corresponde, chequeás tu Luna y tu Ascendente, que seguramente ahí tienes un mensaje, Acuario. Vamos a arrancar con un mensaje del oráculo astrológico, a ver qué tienes que escuchar, Acuario. Caramba, Urano. Urano nos recuerda que estamos siempre sujetos a la incierta e impredecible acción del universo. Escucha esto, Acuario. Acción que nos impulsa a aceptar y fluir ante cada cambio que se suscite. Augura un cambio inesperado en algún ámbito de tu vida, pero no debes temer, por el contrario, confía que se te está intentando guiar a un nuevo sendero, a nuevas formas de ver y hacer las cosas, Acuario. Quienes intentan resguardarse en cómodas estructuras y rígidas costumbres sufren más cuando la vida los sorprende con un súbito relámpago que los arranca de la zona de confort. Acuario, ¿qué mensaje para vos, Acuario? Urano desarraiga, altera, desafía, se revela trayendo nuevas realidades al presente. Y eso mismo se te pide hoy. Ser el rayo liberador que rompe moldes en pos de un mejor mañana, Acuario. No, impecable, impecable tu energía que te salió acá, Acuario. Retrocede y volví a escuchar porque tenés un mensaje súper importante ahí para vos. ¿Sí? Vamos a ver qué te dice el universo. Qué consejito. Fe te dice. Tenés que tener fe, Acuario, que las cosas se van a resolver. Siento paz y quietud porque me guían hacia la luz y el amor. Mi incertidumbre se transforma en fe porque tengo la seguridad de que sucederá lo que necesito, aunque no pueda comprender cómo pasará. Que así sea. Si es, así será. Retrocede el video y haz este decreto, Acuario, tarea para el hogar, para que se manifieste lo que necesitas en tu vida, accionar las energías y mover las energías. No te quedes en el lamento y en la queja. ¿Sí? Empezá a cambiar las energías, Acuario. Que de eso se trata la vida. Es todo energía. ¿Sí? Así que empezá a cambiar la energía si querés que cambie. Tener tu realidad en tu vida. Vamos a ver qué consejo tiene el tarot, Acuario, para vos. ¿A qué le tenés que prestar atención? ¿Qué tenés que observar? ¿Qué energías podés utilizar? ¿Sí? Vamos. Necesitas tomar acción, Acuario. Cerrar un ciclo en tu vida. Cerrar un ciclo. Se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo. Cerrar un ciclo. Se cierra un ciclo y vos estás con la cabeza estallada a ver hacia dónde vas a seguir una vez que se cierre este ciclo, Acuario. ¿Sí? Sabiendo que tenés varias oportunidades y distintos caminos por seguir una vez que cierres este ciclo. Para avanzar vas a tener que dejar algo atrás, irte de algún lugar, soltar, ¿sí? Soltar. Cambiar estructuras, ¿sí? Si querés, a ver, tener estabilidad emocional en la familia, en la pareja, con esta alma gemela con la que estás, ¿sí? La felicidad que pretendés y la tranquilidad familiar, ¿sí? Vas a tener que soltar algunas situaciones y priorizar las emociones, ¿sí? Estás entre medio de dos alternativas, dos situaciones que necesitas elegir y tomar decisiones, ¿sí? También algunas personas de Acuario están en una relación de a tres, ¿sí? Con terceras personas se involucran y las decisiones que tienen que tomar es con cuál de las personas se quedan, ¿sí? Y esto, ¿qué los hace? Ponerse a la defensiva, Acuario. Ponerse a la defensiva y tener momentos de... de angustia, ¿sí? De ponerse ahí a sufrir, de a sufrir porque no pueden tomar decisiones, por la inseguridad que tienen, Acuario. ¿Sí? Necesitas conectar más con tus emociones, con tu espiritualidad y evaluar... ¿Qué es lo que querés para tu vida, Acuario? ¿Cuál es tu proyecto a futuro? No es tan difícil. Tenés que conectar con lo que vos... Cómo te ves vos a futuro y así vas a poder elegir entre esas dos personas. ¿Te ves con una persona... tóxica, dependiente y... rechiflado o rechiflada, pero con mucha química sexual y atracción? ¿O te ves con una persona estable que te va a acompañar, te va a contener, va a ser tu compañero, tu compañera y van a poder avanzar y triunfar juntos en la vida? Simple. Fíjate a futuro cómo te ves y qué proyectás y ahí vas a saber la decisión que tenés que tomar y a la persona que tenés que elegir. Conectando con tus emociones, Acuario. ¿Sí? Porque se viene este cierre de ciclo para tomar decisiones y avanzar. Así de que algo tenés que soltar para poder tener esa estabilidad emocional, me sale acá. Y conectar con esa alma gemela que tenés en tus energías. ¿Sí? Así de que... Enfócate en lo que querés. Liberá todas las cargas emocionales y ese estrés mental que tenés, Acuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene una nueva propuesta económica, laboral, financiera. Quizás en este momento estás en papel de víctima, dándole muchas vueltas a la cabeza porque te engañaron, te mintieron, te traicionaron, no te fueron honestos, te estafaron. ¿Sí? Y necesitas reactivar esta situación y tener un nuevo inicio. Se va a reactivar rápido la situación, no. Se están acomodando las cosas porque en el medio hay muchas situaciones oscuras. ¿Sí? Y con energías densas. Hay mucha discusión en el medio de esta situación. Figuras... Eh... Bastante complicadas. ¿Sí? Necesitan un equilibrio para tomar decisiones y para poder avanzar, pero se concreta la situación. Obtenés el triunfo, Acuario. Así que es un momento nada más de transformación y aprendizaje. ¿Sí? Y aprendizaje. Evaluar qué cosas... ¿Sí? Hacerte cargo y evaluar qué cosas te llevaron a la situación en la que te encontrás para no volver a repetirlas y aprender. Porque si no aprendés, te va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? Porque el karma existe. Entonces, hacerse cargo de lo que hiciste y lo que no hiciste mal. Asumir la responsabilidad de los actos para no volver a repetir patrones. Porque si no, te va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? Si no te haces cargo y no reconoces lo que hiciste mal. Te bajás del caballo, te bajás el ego y el orgullo. Te equilibras. ¿Sí? Y te haces cargo de las cosas que pasaron, Acuario. Es la única manera de resolverlo. Tomando el aprendizaje que el universo te está dando. Tanto en lo económico, ¿sí? Con esta liberación del flujo de las propuestas y del dinero. Como en el cierre del ciclo emocional para tomar el camino correcto, Acuario. ¿Sí? Si volvés a tomar el camino equivocado, te va a volver a suceder lo mismo. Ahí está el aprendizaje de este cierre del ciclo para vos. Espero que te lleguen estas energías, Acuario. Las entiendas, las manifiestes, las decretes. ¿Sí? Porque son buenísimas. Buenísimas las energías que te salieron. ¿Sí? De mucha sanación y resolver temas para evolucionar. ¿Sí? Aprender a hacerse cargo de las cosas y elegir. Sea moderado. Primer consejo de tus guías. Póngase al servicio de los demás. Segundo consejo de tus guías. Sus creencias son las que necesitas, te dicen tus guías. Vamos con el mensaje de los ángeles. Encuentro. Pronto encontrarás lo que buscas, te dicen los ángeles. Acuario, yo te ayudo para que puedas lograrlo. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando, Acuario. Acuario. Hombre, Virgo, mujer, Acuario, signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Mujer de Leo, signos de Agua y Mujer de Virgo. A ver. Signos de Agua es Cáncer, Scorpio y Pisces, Acuario. ¿Sí? Vamos a ver qué iniciales van a estar resonando con vos a partir de que te llegó esta lectura. La F, la J, la B corta, la Y, la G y la T. F, J, B corta, Y, T y G. Acuario, espero que aproveches todas estas energías, ¿sí? Para que cerrar el ciclo que tenés que cerrar para avanzar y tomar las decisiones que tenés que tomar. Soltar lo que tenés que soltar. Aprovechar las oportunidades laborales, económicas y avanzar en tu vida. Desbloquear ya todas las energías, ¿sí? Dejame en comentarios si te resonó la lectura porque para mí es súper importante, ¿sí? Decretá, manifestá y reclamá todas estas energías para que se empiecen a mover a tu favor. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, ¿sí? Y nos vemos en la próxima lectura. Acuario, te quiero, te mando un beso gigante.